¡Hola, hola familia! ¡Reforzarte! Hoy les traigo la lectura número 8 del nivel básico. Aprovecho este video para mandarle un especial saludo y un gran abrazo a Sergio Castellano, que nos apoya y nos sigue desde las Islas Canarias. Y si tú también quieres que te mande un saludo en alguno de nuestros videos, escríbeme tu nombre completo y de qué país o ciudad nos estás viendo. Y si les gustan los videos que hago con tanto cariño para todos ustedes, suscríbanse al canal, denle like al video y activen la campanita. Y sin más preámbulos, comencemos. My favorite class is French, because I want to live in France someday. I practice with my mother every day and I watch French movies to understand more about the culture and the language. I have a book about France history and I really love it because it has very interesting pictures of the country. I don't like sport class because we have to run around the school for two hours and in the end we feel very exhausted. Sometimes we go to school trips and we visit other cities, parks and museums of the country. I think school is very fun and important because we receive very interesting information and activities. And the future of the country and the planet is in our hands. I love to study and I want to motivate other people to do it with responsibility, love and passion. Antes de mostrarles la traducción, les voy a hacer tres preguntas sobre la lectura. Escríbanme las respuestas en los comentarios y se las estaré corrigiendo con mucho gusto como siempre. A continuación, les voy a mostrar la traducción de la lectura. No la vean hasta que estén satisfechos con sus traducciones. Yo soy Ralph, tengo 10 años, vivo en Maryland y me gusta ir al colegio. Estoy en cuarto grado y tengo dos mejores amigos en mi clase. Mi clase favorita es francés porque quiero vivir en Francia algún día. Yo practico con mi mamá todos los días y veo películas francesas para entender más sobre la cultura y el lenguaje. Tengo un libro sobre la historia de Francia y realmente me encanta porque tiene muchas fotos interesantes del país. No me gusta la clase de deportes porque tenemos que correr alrededor del colegio por dos horas y al final nos sentimos exhaustos. Algunas veces nosotros vamos a viajes escolares y visitamos otras ciudades, parques y museos del país. Yo creo que el colegio es muy divertido e importante porque recibimos información y actividades muy interesantes. Y el futuro del país y del planeta está en nuestras manos. Me encanta estudiar y quiero motivar a otras personas a hacerlo con responsabilidad, amor y pasión. Y con la traducción terminamos el video del día de hoy. Recuerden que hace unos meses empezamos una nueva lista de reproducción aquí en el canal donde analizamos y cantamos canciones en inglés. Les dejo el link de la lista de reproducción aquí arriba. Recuerden que entre más likes, vistas y comentarios tengan los videos, más rápido subiré el próximo. Y como siempre, escribanme todas sus dudas, sugerencias y comentarios. Los valoro mucho y son súper importantes para mí. Y eso fue todo por el video del día de hoy, familia. Les mando la energía más bella, un abrazo fuerte y nos vemos en un próximo video.